El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha bendecido las obras de restauración de la ermita de Santa Lucía de Valencia, una ermita datada del siglo XIV que, entre las mejoras que se le han realizado, han permitido recuperar el color original de la fachada y hacerla más accesible. La bendición de la ermita, ubicada en la calle del hospital, se ha desarrollado durante la celebración de una misa que ha sido presidida por Monseñor Osoro con motivo de la festividad de Santa Águeda, a la que la cofradía profesa gran devoción. Es un motivo especial y singular el que estamos viviendo nosotros aquí en estos momentos, en este día en que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Águeda. Una mártir, también como Santa Lucía, una mujer que dio la vida por no renegar nunca de la cesión sincera e inquebrantable a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que tengamos estos lugares, queridos hermanos y buenas, no es secundario en una sociedad en la que quizá retira a Dios, que tengamos lugares donde podamos propiciar unas experiencias que nacen en lo más hondo del corazón y de la vida, que nacen en la profundidad de la vida. La última restauración realizada en la ermita de Santa Lucía tuvo lugar en el año 2009 y en ella solucionaron los problemas en el tejado y en la estructura. En la actualidad, la intervención en el edificio ha supuesto una mejora del aspecto exterior, la accesibilidad de la ermita y la eliminación de humedades. Las obras, que comenzaron en mayo de 2012, han sido posibles gracias a la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero. La Fundación Hortensia Herrero